Pero estos petes me dicen que me quieren comprar arrimas pero que competen Hijo de mi puta no creo que estos flows me lo completen Porque cuando vienen acá la ataco como este que te tiro como tres kill Guachines soy Messi, solamente te pinto la cara con stencil Aunque estén silbando llamando a Elsie Diente que va a morir contra mi es Elvis Elvis, 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 como Elvis Hacemos mami yo no soy el presby, no soy el presi Como el pocho la fessi Mami soy el Barcelona quedándome sin el Messi Soy el Barcelona sin Messi Pero bueno imbécil ahora juego en el PSG Mejor que esos pejes lagartos se vayan contra Elsie ¿Quién es Elsie? No tengo idea Pero pelea como Van Persie Cuando juega en el... no sé dónde juega Van Persie Pero tu hermana y tu vieja Van Persie Siguiendo mi chota y me dicen que onda Messi Pero ve porque soy crack Mami yo te juego matando a la rata Tranquilo no lo hacemos por fama ni plata Me siento como el nueve ya son más de las nueve Me emboco al ángulo como es Latam Esas putas están hablando siempre sonando las latas Pero te digo que pa' hacerlo con nosotros data Lo hacemos bien tranquilo no te comprometas por la data Que esas putas pa' hacerlo es tan barata Ey, lo hacemos ready sonando siempre con mi negro Lo sé... neve 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 de infierno Yo ando re enfierrado por la duda del 38 responde re solo ¿Quién se hace fiola? La concha a tu hermana mato loros Si me hacen los fiolas yo soy de la villa fiorito Y en la villa a tu vieja le hacen foforito La agarras de la cabeza y le hacen así Yo la voy y la desviendo pum tiro la trucha por Gil Eh? Con mi compa Pumas Joder La mafa hay en casa Hay gente que le parece mi anillo ¿Qué? Mi anillo que le parece Los que no ostentan mami Uno que ostenta poco Dice Ey Acá no somos ostentosos Somos poderosos A mi a veces las guachas me dicen nonso Osito cariñosito porque me pongo cariñoso Pero no saben que se me puso gomoso Ey Suena What? What? Ey Suena No que mierda esta el control Ay Lo hago como Big L en el beat Yeah Dije que no hay referencia Si te rompo la pata por rata Nadie dice nada Por guachis Uy Amigo no se rapear Por estar vivo porque está arrebat El hip hop La mierda del hip hop lo que se viene es el folclore Voy a cambiar el hip hop Miriam Por estar vivo No esimportante La grasa Espawn Ni Gracias por ver el video.